Estamos en un predio en la ruta 202 entre Garibaldi y Malvinas Argentinas, un predio que estaba abandonado por sus propietarios, descuidado, lleno de pasto, de suciedad y a partir de la denuncia de algunos vecinos, el municipio lo tomó en posesión, a partir de la ordenanza 8004 del 2003, el municipio puede tomar como posesión estos predios cuando los dueños no los cuidan. Así que estamos acá limpiándolo, desratizando, fumigando y dejándolo limpio y bien para uso público. Uno está trabajando en eso, pero creemos que todo lo que corresponde a espacios verdes, de la dirección de espacios públicos va a venir a este lugar. Todos los equipos de corte de pasto, de arreglo de plaza, jardinería, van a ocupar este lugar por lo pronto. Pero fundamentalmente lo que hicimos hoy es tomar este lugar y dejarlo bien para que el barrio tenga un lugar por lo menos digno para caminar. Una vereda limpia, un lugar desratizado, limpio, seguro. Siempre en distintos barrios hay terrenos baldíos o casas abandonadas que los vecinos la denuncian por el tema fundamentalmente de la seguridad. A partir de desordenanza el municipio puede tomar como posesión estos lugares y ponerse a trabajar en ellos. Así que hoy estamos acá y fundamentalmente el mejoramiento de todo este lugar.